de las siete y quince son las ocho y cuarenta esperando a este hombre la verdad que los políticos, por eso que no llegan a ningún lado, esa es la razón son 120 minutos, eso es mucho tiempo, eso es cuando uno de vuelta y media, es demasiado esperado yo estoy cansada con estos tacos, siempre nos dejan esperando, ya van tres reuniones que es hasta lo mismo mira lo que vamos a hacer, vamos a darle quince minutos más, si en quince minutos más nos llega no volvemos y se acabó, así de simple, pero en esos quince minutos que estamos aquí, hazte un cuentecito vamos a hacer una chinchita o algo, porque uno aquí parado, no sé yo, ya es el mundo que le toca porque nosotros estamos cansados de hacer chistes y él no es, pero es verdad, es verdad, tú nunca haces un chiste oye, el chiste que te va a hacer, tiene que ser un chiste bueno, si, es una gana, un chiste bueno, eh dale pero va a ser un chiste super bueno, que todos van a quedar sorprendidos y se van a echar para atrás todo el mundo lo va a entender, como no Raimundo, haz el chiste Raimundo por favor tú, yo le hago pero haz el chiste Raimundo, oye Raimundo, tú vas a hacer el chiste, sí o no habla tú con él, porque si hablo yo pero habla tú con ese estúpido que nos va desesperando también Raimundo, tú igual que el político, también nos va desesperando ustedes ven, ese es el problema que el dominicano no sabe, no sabe escuchar, no sabe esperar que cuando uno le va a decir buen chiste, entonces no sabe disfrutar Dios, no sigue repitiendo el chiste, no sabe que es un chiste, no sabe que es un chiste, no sabe que es un chiste